En una carretilla las asamos, pura sal gruesa y al manotazo con chiltepines nomás No hombre compa Y le dije, si no te dije manche Y te la saca para hacer comida wey Pues la neta las costillas nomás son las que hacen Y como las preparas, asadas nomás Asadas con limón Este de res Y un poquito de naranja agria Y tu Efraín Naranja agria con berro con chiltepines El Efraín donde la ves se la come toda eh Si, las costillas y todo Carriero te vas tú no Yo soy tranquilo carnal No me la llevo a carrilla porque no la aguanto No la aguantas? Y la carrilla que onda? No la aguantas Es un estilo diferente por el que traemos nosotros Por eso disculpe mi buen amigo Es que yo llegue primero ¿Está grabando con el tuyo? Ahorita vamos a ir a grabar Vamos a ponerle con este vato Vamos a hacer que es de marometa Espera con este vato Este vato hace ejercicio Vene los brazos que tiene Déjalo Son de él pues Oye La neta la neta ¿No te gustó el vato? Está guapo Vaya velo 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 Déjalo Güero jo verde Una vez yo fui a Moctezuma con un camarada Vamos que íbamos a hacer leña Dije güero jo verde Dije güero de cuarenta Todos son güero jo verdes Allá Prieto nos veíamos nosotros Toda la gente de allá Oye Va a estar el bueno baile de Moctezuma Va a estar Va a estar el Alec Ramírez y el Serapio del laberinto Vamos Semar Santa Vamos pues Si jala ¿Cómo se pasea compa? Compa No voy a decir nada Me voy a quedar callado Voy a decir lo que usted me diga nomás compa Estamos acá en su canal En su cuenta En su frecuencia Usted dirija What's happening my friend? Mira y no se habla de inglés No sabe Yo lo enseño Enséñeme viejón Hola como estás? Hola como estás? Qué alegría de verte Pero eso es una rola que no No lo empieces No es una rola Hola que alegría como estás Qué alegría como estás Qué alegría de verte Después de tanto tiempo Sin saber de ti Hola como estás Cántale en inglés Efraín Allá va a empezar Pues el vato quiere aprender inglés pues Como hola como estás Los quieres conquistar Oh me on motion Oh me on motion No le traigas soda Efraín No va a querer soda Oh no Dos sodas quieres Una de tres litros Para que te la Eches toda entera Oye pero está diciendo Muchísimo que vas a cantar en inglés Y le pones Hola como estás Ahora que dijiste? All right All right You're my happy I am ¿Cómo la dijo con este vato? No pues si traigo un repertorio Por eso andamos aquí Queriendo aprender del compa francisquín A ver Ya 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 no la onda compa No pues si ya que ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Te voy a perdonar Para que veas que no soy malo Una letra Pero no llores wey Ya pues cálmate Dame un beso pues Como amigo Como hombre Oh yeah Ay cálmate este vato eh A ver A ver Dáselo Que se le quite los sí como Sí Que se le quite Dámelo pues Dámelo pues Dámelo pues Dámelo pues Sí dáselo a ver Dámelo pues El beso El beso No Cerró el marro viejo Aquí estamos con mi compa Alejandro Corrales Félix ¿Y mi compa? Franceschini Efraigini Romarin ¿Qué se la come? Todi Bendiciones Dios me lo bendiga